de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, escribió en su cuenta de Twitter que con este material transmitido en el noticiero estelar de la televisión cubana, se desenmascaran las falacias, calumnias, mentiras y la desfachatez con que actúan los personajes del imperio. Y es que las imágenes valen más que mil palabras malintencionadas, retorcidas y llenas de falsedades que circulan en las últimas semanas. Un hombre vengativo que ataca a sus propios compinches cuando considera que le perjudican política o económicamente. En algunos medios de prensa se reproducen testimonios presentados por las víctimas del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer quienes exponen, cada uno con sus palabras y testimonio, la manera en que se relaciona este ciudadano con sus colegas. Telesur, EFE y otros medios publicaron en sus diferentes plataformas el revelador material televisivo. Por su parte, el nuevo Gerald reprodujo en una de sus páginas la información descriptiva de la agencia española de prensa EFE que se circuncribe a narrar lo expuesto en el audiovisual. Es que ante tanta evidencia documental queda claro que José Daniel Ferrer ni es líder ni un hombre con honor. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión.